Bueno, pues ya estamos por aquí Pues se ha quedado buen día Sí, sí, sí Me ha preguntado hoy por ti Dana ¿Te suena? Una chica con el pelo rojo Que trabajaba aquí, vamos Sí, sí, sí Y me ha pedido tu teléfono y se lo ha dado Ah, vale, o sea que esa era la persona que me ha hablado Te puedo decir su número si quieres A ver Me pone Hola, Anacleto, ¿cómo estás? Te paso mi nuevo número 59 5912 Sí, ese, sí Vale, pues esa Me podría haber puesto por lo menos quién era Sí, sí Yo voy a ver si esto, señor, no está aquí, me hice algo Nada Nada Yo esto lo he notado muy bien Hay señores que te llaman, pero luego no quieren nada Sí, sí Ya he visto, eh A mí no me dices ni pío Tampoco Joder, está la ciudad hoy tranquila de cojones Sí ¿Hay algún evento o algo? Pues que yo sepa no ¿Y compañeros no han venido de... en el turno de tarde? Yo no he visto a ninguno Ahí sé Y... Mira que he pasado por aquí, eh Que si no me he metido a trabajar, pues porque... Como pasaba todo el rato y veía que... No, es que ni movimiento hoy en la ciudad Pero... Yo ver aquí no he visto a nadie Y llevo toda la tarde Pero llevo toda la tarde por aquí dando vueltas por Sandy, ¿sabes? Me paso por aquí Y veo si hay alguien, no hay nadie Voy otra vez Price No, estoy... estoy viendo el listapic Bueno, yo ni me lo dejo Bueno, hemos cobrado, eso es lo bueno Ah, sí Sí, sí Yo debería... comprarme ya algo Bueno, yo con mi Pantone ¿Tienes un Pantone? Un Pantone, eso Sí, sí, sí El coche ese churrotoso El huevecito Me pegas una pata y lo revientas, ¿no? Sí, sí Ojo, pero que va a 150, ¿eh? Uff Bueno, la burrito también La que tenemos ahí detrás La furgona Sí, pero la tenemos Sí, sí Yo no sé si la tenemos Ya la tenemos, ya la tenemos Ah, ya la tenemos Vale Yo tenía una, pero yo tenía una custom Antes de la tormenta Pues... Si consigo a alguien que me acerque al concesionario Mira, yo si quieres te dejo... Bueno, he hablado muy rápido Te iba a decir, si quieres te dejo mi coche Pero no sé ni dónde está mi coche O sea, posiblemente esté en el depósito Te puedo dejar esta moto De dudosa procedencia Si quieres ir Yo te doy las llaves Ah, ¿tienes llaves? Ah, bueno, entonces... Bueno, no creo que haya problema De aquí hasta la nueva ciudad, ¿no? Que creo que hay ahí un concesionario Ah, pero vas a subir a la isla Sí, ¿no? Si me pilla, yo creo, más cerca Que el otro sitio Sí, puede ser, sí Pues toma, yo te doy las llaves Vale, sí, no voy a tardar nada Lo que pasa es que se va a quedar allí Tu moto de procedencia No te preocupes, no te preocupes Voy a ver si... Voy a hacerlo rápido A ver si te van a venir ahora todos los clientes No, nada, no te preocupes Ojalá, venga Motherfucker Motherfucker Listo ¡Hostia! Sí, señor Ha venido Valeria a buscarte ¿Ah, sí? Sí ¿Ah, sí? Sí ¿Venías sola? Eh, sí Estaba aquí, se ha tomado una cerveza Y ha estado un ratillo y ha dicho Bueno, me voy Dile a Will que he estado por aquí Digo, vale Vale Joder, ¿la ha llamado dos veces? ¿No me lo ha cogido? Estaba un poco de todas maneras Medio Pensativa Ah, vale Puede ser que a lo mejor por eso A lo mejor si la llamas ahora A lo mejor ha coincidido Que a lo mejor la ha llamado Cuando estaba pensando, ¿sabes? Que seguimos sin sombrero, ¿no? Seguimos sin sombrero Seguimos sin sombrero A ver si... Pero creo que en el... En el sur Hay gente con... Con sombrero Me han dicho Sí, por... Entonces, no sé de dónde se lo han sacado No sé Me lo ha dicho hoy Walters Que había un... Ah, mira Buenas Hola ¿Qué tal? Bien No sé Te estaba llamando Y digo Es que no sé ¿Estaba ocupada? No, que tengo el móvil mal o algo No sé, ¿qué pasa? Sí Y ahora me dice Anacleto Que has estado por aquí Digo Sí He ido a verte Pero no estabas No pasa nada Ya Yo estaba... Buscándote a ti Bueno, a mí me han dicho Que habías ido a por un vehículo o algo Pero da igual Que no pasa nada Ah, por un vehículo Buscándote a ti, claro Bueno, buscándome a mí no Habías ido a comprarte algo, supongo Sí Que da igual A buscarte a ti Es que de verdad Es que eres Un bicho No, lo que me han dicho Un bicho La paca se ha quedado abierto El cajón Y se me han caído los ratones Y me he tenido que ir corriendo ¿Se lo has dejado eso todo a Anacleto? Se lo he dejado a Angongo No sé quién es mejor Porque Anacleto ni me conocía Ni sabía quién era Ah, pero que estaba Angongo Sí, los dos Pues sí, Angongo ya no va a trabajar con nosotros Bueno, pues yo le he dejado encargado Yo no conocía Anacleto ni él a mí Yo no le he dicho nada Simplemente le he dicho que era una clienta habitual Bueno, que dónde estás Pues nada Voy a dar una vuelta Que luego si eso subo Ah, luego si eso Ah, bueno, yo quería verte ya Pero vale No, vale Es que a lo mejor tienes lío ahora Y eso No tengo ningún lío Es que No, que Da igual Que luego ya Nos vemos Si quieres Ah, vale Bueno Venga Perfecto Hasta luego La verdad que yo no entiendo a las mujeres Así que, bueno ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Es una mujer más rara también que Vale, tía Un poquito yo creo Sí También estaba Angongo Me ha dicho, ¿no? Ah, sí Ha venido Angongo también, sí Ha venido por alguna Bueno Y me llama otra vez Es que ¿Sí? ¿Me has colgado? No Te he dicho que Que vale Que ya está Oh, que vale, no O sea Es que no Es justo Que me cuelgues No sé Que no te he colgado Ya está Me has dicho que Luego nos vemos Pues ya está Luego nos vemos Luego más tarde A las nueve si quieres Nos vemos No Antes Pero Voy a ver Si yo hago mis cosas También, ¿no? Sí, sí A tus cosas Entonces tus cosas, ¿no? Sí, ya tengo Mis cosas bien hechas No sé A mí me han dicho Que en el hielo no estabas Anacleto no me conoce Ni sabe quién soy Pues bien, ¿no? Fenomenal Pues ya sabe quién eres ¿Ah, sí? Sí Ya sabe quién eres ¿Se lo has dicho tú? Claro, se lo he tenido que decir yo Porque ¿Por qué? No, porque tú tampoco Te has presentado ¿Yo? ¿Qué voy a ir diciendo? Yo no puedo ir diciendo esas cosas Que sé, ¿sabes? Tus empleados Y tus cosas ¿Sabes? Ya Voy a meter yo En fin Sí Sí, estás Bueno, pues voy a ver Si me saco el carnet ¿Vale? Venga, perfecto Ánimo Ok Gracias Venga Chao Las mujeres, de verdad Oye, Will Dime Sé que he estado poco tiempo Pero me tengo que marchar Eh, no No te preocupes No te preocupes Vale Voy a fichar la terna Sí, sí Yo Ni me he acordado Bueno Luego ya me tirará De las orejas Eli Vale Yo me quedo por aquí A ver Eh ¿Y cómo te vas ahí? ¿Viene alguien a por ti? Vale Ay, no Taxistas De servicio Sí Sí, ¿no? Bueno, la ciudad esa es una locura Sí, sí, sí A mí no me gusta nada Muy buenas ¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? Mira, necesito un taxi aquí en el Leyendo Jack Por favor Por favor Eh, ¿cómo te la envío, Alaha? Ay, claro que sí Venga, pues ahora mismo te la envío Venga No saben dónde está el Yeru Ya, es tú ¡Hostia! Esto es iluminante Espérate que le envío la obligación No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que yo ya Entre que tengo una novia súper rara Y ahora un taxista No sabe dónde está el puto Yeru Jack Joder Bueno, me dice Pásame la obligación Porque no sé de qué me estás hablando Digo, Yeru Jack Pero, bueno, bueno, bueno Yo Sí, tío Qué tarde más rara Te lo digo, Anacleto Esta está siendo una tarde rara O sea, nunca he vivido algo así No, pues se escucha Lo que he vivido yo Durante toda la tarde hoy Joder Madre mía A madre que me pide A mí me están dando una gana De coger las maletas Sí, 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 eh Te lo juro, eh, Will Que yo O sea, esto yo no lo he visto En mi puta vida, eh O sea, en plan Esta circunstancia De esta ciudad, eh Ya, ya, ya No sé qué pasará No, ya Nos enteraremos A ver ¿Dónde pollas está la gente? Pero es que es algo tirante, tío O sea, a mí me da como la sensación, Will De que la ciudad está llena O sea, que está con gente Bueno, no llena Pero me da esa sensación ¿No? Pero es que no ves a nadie Ya, ya, ya ¿Dónde se meten? Claro, pues están todos trabajando Para sacarse la pasta Y comprarse sus Ferraris Y sus mierdas Y luego otra cosa que no entiendo Yo veo un montón de gente Con coches que van en 200, 300 mil pavos Dime quién son ¿Qué hacen? ¿De dónde sacan el dinero? No sé No sé De verdad Que yo estoy allí Todas las putas tardes Y no paso de 10 mil pavos en el banco Ya, ya, ya No sé A ver si no se pierde el taxista Porque Ya sería de tracas, eh Que te vuelva a llamar Y diga Oye, que no sé dónde Joder Me dice Pásame la ocasión Porque no sé de quién me estás hablando Eh, ¿te ha dicho cómo se llama? Era una chica Yo creo que estaba un poco perdida Ah, ¿una chica? Para no Para la próxima vez Que coja el taxi Y no llamarla, claro Lo más gracioso Es que creo que he estado con ella Allí en la base de los taxis Es que Emilio es mi primo El dueño de los taxistas ¿Emilio García? Sí Es el primo mío Ah, no lo sabía Sí, sí Es el jefe Y luego está Hugo, ¿no? Que es el segundo Ah, eso ya no lo sé Ah, vale, vale Pero el jefe, jefe Es tu primo Emilio Sí, Emilio, Emilio Ya me ha dicho De entrar muchas veces Pero es que sabes lo que pasa Que yo me caliento muy rápido Will Sí, con A mí en el momento Que me hagan E intenten hacer el lío Le meto un palancazo Sí, sí La gente también es que Bueno No sé cómo se cobrará ahora El taxi O la carrera No tengo ni idea No, se cobra creo que Más o menos como aquí Yo creo va por horas Ah, sí Mira, ahí hay un tío también ¿Habrá pedido también un taxi o qué? Mira, no será mi taxi este ¿Te imaginas? Podría ser Pues yo creo que viene muy lleno Para ser un taxi He visto tantas cosas hoy ya Ahí hay un tío Que está creo que pidiendo un taxi Y para que no Y ya verás tú Cómo se confunde mi taxi Pues ponte por allí Anda Anda Buenas tardes Muy buenas ¿Qué tal estamos? Muy buenas Muy bien Aquí venimos Tomando algo Muy bien Soy bienvenidos al Yellow Jack Dime Que soy bienvenidos al Yellow Jack Ah, vale, vale Gracias, gracias Sí, coño Vamos a entrar Venga Pasad Pasad, pasad ¿Quién tenéis whisky? Tenemos whisky Sí, sí Tenemos ron Tenemos cerveza Lo que queráis Un whisky Y para el compañero Venga Dos whisky dobles Sí Paga mi primo A ver Madre de tu marido Oye, está más tiso No la mojaba Cuando te dan dinero Te va invitando Un primo A ver Venga Venga Bienvenido Yo te voy a regalar La radio A ver Vale Vale Por aquí va Buenos días, buenos días Hola, buenas, Walters ¿A quién le pasó la factura? La multa más bien para mí Buena tarde Buenas, buenas, Ngongo, ¿cómo estás? Mucho de bien, ¿qué tal ustedes? Todo bien Si quieres copia ¿Te interrumpo algo o voy afuera? No, 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 todo bien Están aquí los clientes de Ngongo, buenas Ah, buena tarde, perdona Quería hablar contigo, Will, ya sabe de por qué Ah, vale, vale Venga Perfecto, sí, sí, sí Si quiere copia, me dice Que siempre viene bien el papel Aquí en el norte Eh, ¿en privado quieres? ¿En Ngongo? No, no hace falta, no hay problema Vente, afuera Ya he visto que todo bien Ah, ya está todo bien Está todo solucionado Sí, ya he visto Sí, porque he intentado venir a por bici He intentado venir a por la bici Y claro, ya no lo puedo sacar del garaje Porque no tengo contrato Eh, hombre Te lo hago y la sacas y ya está Hombre No, yo creo que ya ha pasado mucho tiempo Y yo creo que ha ido a... A ver, voy a mirar el vehículo donde está Sí, puede ser En depósito Puede ser que me jodan ahora 500 500 por la puta de bici Joder Ya lo siento Eh, bueno, no pasa nada, eh Yo es que no me he dado cuenta Ayer me puse muy enfermo Después de parcito Dije luego vengo Pero me dolería mucho cabeza Así que nada Vale, vale, vale Entonces Bueno, si hubiese algún problema Me dices Y no Sabes que no Pasaría nada Ah, no me dice A ver Sí, está en Está, sí Está en En Sí En el centro De ciudad Bueno, no pasa nada Ah, perfecto, perfecto Tienes como irte Para Sí Un primo de mío Me ha dejado una moto Esta de aquí Ah, sí, sí Ah Muy buena pinta Sí, bueno No está mal Me ha dejado solo para hoy Un poco ¿Tú estás bien? Sí, mucho de bien Vamos a ver Luego hablo con jefa Cuando Jefa de De Weasel Cuando se despierte Y a ver qué me dice Venga, pues espero que tengas mucha suerte Creo que tengo tu teléfono, ¿verdad? Eh, por si acaso Vamos a intentar Yo creo que No Porque fui a África Y me quitaron teléfono Me dijeron que hiciera tarjeta nueva Ahí está Soy yo Vale Perfecto Ay, perfecto Oye Ha venido Por casualidad Una mujer Sí, mi chica Asiática Ah, no Ah, bueno Sí, es que ha venido Valeria Y me ha dicho que estabas tú por aquí Sí La ha liado ya con la serpiente O algo así Sí, ha saltado los ratones por ahí Cuando atrapa de comer Es que tenía mucho hambre Y ha sido difícil Pero ya está bien todo Una mujer asiática Sí, es que he visto una mujer Y me ha dicho Estoy por aquí, en el norte Estaba en los pisos de allí Y digo Ah, pues si estás en el norte No se te olvide pasar por hielo Y me ha dicho Ah, pues ahora mismo voy Me parece que me ha mentido, ¿no? Sí, por aquí no ha pasado ninguna oriental Ha sido nada hace un minuto Cuando se lo he dicho Bueno, a lo mejor viene en un rato Bueno, yo creo que me ha mentido Pero bueno Vamos a dejarlo que Si viene con pelo azul ¿Te gusta o qué? No, no Era para que venga aquí A consumir, a gastarte Ah, vale, vale Sí, sí, sí A mí ya no me gusta Huaylar en mujeres No me gusta a hombres No me gustan nada Ahora te quieres centrar en En ti Sí, porque mira Yo tengo muchas mujeres en África, ¿sabes? Ya, ya Entonces Tengo como 40 mujeres Todas problemas Porque tengo 23 hijos ¿Vale? Y Tengo 20 mujeres Sí Para hablar De problema Y otras 20 de De mujeres para Y las otras 3 Están intentando ser mujeres Yo no tengo dinero para tantas Yo no puedo enviar dinero a todas Te entiendo completamente Encima ellas tienen su trabajo Y a mí no me dan nada ¿Sabes? Podría ser el hombre más feliz del mundo Con tantas mujeres que trabajan Pero no No, no A mí Una puta de mierda Por costumbre africana Entonces vine aquí Para no dar nada de dinero ¿Sabes? Uh-huh Todo el dinero que gasto O que gano A ti Digo que no tengo nada Que lo pierdo, claro Digo que necesito muchos Que me lo roban Porque no quiero enviar nada Buen truco, sí, sí Perfecto Claro Si no mucho dinero Bueno, por eso Cuando he tenido Oportunidad De que una mujer Me ha intentado Insinuar su cadera Pero he dicho No, mira Tranquila Yo estoy bien Tranquilo Entiendo, entiendo Bueno Bueno Ya está Tú entiendes mi situación Porque yo sé que tú eres Rey de selva Tú tienes muchas mujeres Detrás de culo Sí, pero bueno Ya sabes que la mía Es Valeria Y ya está Una De momento Una De momento Por eso tú sabes bien elegir Es que a mí me pierden mujeres Me gustan todas No, pues eso Céntrate en tu carrera Y ya está Sí, nada, nada Fuera, fuera, fuera Voy a ir de Voy a ir de isla ¿Qué te parece? ¿Qué puede haber allí? Bueno Acabo de venir Y me he comprado Bueno Me he traído a Maggie Joder Qué buena pinza Así que Bueno Estaba muy Muy calmada La ciudad Esa Sí Entonces Es buen momento Para yo ir allí Sí Venga Hasta luego Gracias Adiós Sí Es muy buen momento Para ir por allí Sí Aunque Es que es un sitio Muy, muy, muy raro No sé Will, Will, Will ¿Qué pasa? ¿A ti te gustan Videojuegos? Sí ¿Cómo se parece Ese hombre a Kratos El débil El juego más de mí? Oh, sí Se parecía a Kratos Contesté la llamada ¿Y quién era? Van a venir por unos Grab veganos O sea Personas Personas gays Sí Pero no se lo digas Eso No, no, no Mientras me compre 30 Todo bien Que 30 no Que tienen que ser 10 Mínimo Y si me compra 10 Y después 10 Y después 10 Rompese el Rompese el Eso intentó un hombre Conmigo una vez Pues eso sí es malo Madre mía Sí No, nada ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo te ha ido En tu nuevo trabajo? Todavía no Soy listo Porque todavía No he firmado contrato Es que El jefa duerme mucho Ah, qué mierda Sí, no pasa nada Ahora Quiero ir a dar una vuelta Por la isla A ver cómo está Y vuelvo otra vez luego Se la ha recomendado Está muy bien Ten cuidado por esa isla Ten cuidado por esa isla En las altas horas de la noche No, voy a ir ahora Ahora 5 de minuto Veo un poco por encima Y voy Está bastante bonito En Congo Si ves algo por ahí También nos avisas Porque también Como que tenemos pensado Pasar coquitas por allá Ah, mírale Qué bien Entonces voy a ver Y además está allí Lo de compra y venta ¿No? No, tengo No, hay un concesionario Hay un concesionario Como hay en la ciudad Grande Ah, pues a lo mejor Está ahí mi bici También hay un depósito Debe ser Debe ser Ah, pero ya Vale 500 el depósito Entonces no me gusta ya No me gusta la bici Creo que voy a comprar el coche Eso vale la bicicleta Sí, sí Es que tiene una bicicleta allí Me cuesta más Todo el dinero de allí Que la propia bicicleta Mira los carros Que tiene la gente Sí Sí Pues ¿Dónde está Anacleto? ¿Se ha marchado? Sí Anacleto creo que también ha subido a la ciudad Pues le voy a llamar Buenas 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 Por aquí Por aquí Vale, pues voy Y luego vengo a comprar un bocadillo Para pasar tarde, ¿vale? Venga Perfecto Vale, pues luego te vengo, ¿vale? Venga Gracias, Will Por otro, luego vemos Adiós Venga, en Congo Oye, Will ¿Quieres 15? ¿15 sí, no? No, 15 no 10 10 y 10 No, solamente quiere Buenas Hola, buenas ¿Qué tal? Bien, bien, bien Oye, Will ¿Cuánto le venden a los 15? Que no le venden a los 15 Que son 10 Voltes Que no seas cabezota ¿Pero cuánto? ¿Cuánto eran los 10 entonces? 10 10 10 Veganos Y 10 10 de agua No se puede Que quiere solamente Grabs Pues 175 Deja que le convenzo Le convenzo del 10 por 10 Hola, amigo Bueno ¿10 por 10 entonces? Claro Claro Entonces Un 10 por 10 entonces 10 por 10 ¿Cuánto es? 350 Perfecto, perfecto ¿Ves? Más barato Pero con Coca-Cola 0, 0, por favor 0 Voy a ver si tengo 0 Sí Vale, vale 0 tenemos ¿Kensi? Ay, si es que Ah, no, no Kensi no eres Suenas Yo soy Destiny Destiny Ah Sí, sí, sí El Whistle, ¿no? Efectivamente Ahora os atiendo Pero si Me queréis ir A mí ponme una cervecita Una cervecita Y para el amigo Otro 10 por 10 ¿Otro 10 por 10? Sí Va, otro pack Pero nada vegano, ¿no? De lo que tengáis Tenemos nachos Tenemos unos huevos Eso, eso, eso Yo quiero el de los huevos también Chichas Eso es El es por 10 ¿Sí? Vale Sí, sí, a mí también Vale, pues ahora Os preparamos Otro pack Qué bien Está mi gaso Su bolsita Qué bien Muchas gracias, hombre Ahí está mi gaso Muchas gracias, hombre Cuéntame ¿Cuánto es? Por lo que aquí es la multica Por exceso de velocidad Sí, sí Desde luego Exceso de velocidad He cogido por aquí Nosotros viene Ese gaso Ahí está mi gaso Pues ahí lo tiene pagado Muchísimas gracias Muchas gracias a usted Por favor Perfecto ¿En qué le puedo ayudar A los señores? Pues yo quisiera Un 10 por 10 De nachos De huevos, perdón Él también Él también quiere otro Y dos cervezas Perfecto Listo, perfecto Entonces serían Dos packs de 10 Y adicionalmente Dos cervezas, ¿verdad? Efectivamente Muy bien, Gualtes Perfecto Perfecto, perfecto Entonces le voy a dar Las dos cervezas Imagínate que las dos cervezas Para tomárselas aquí mismo, ¿verdad? Efectivamente Perfecto Entonces le voy a deservir Las cervezas primero Para que vaya tomando Mientras le sirvo Guau, pues mira Ya que estamos Ponme a mí un chupito de absenta Vamos a empezar Perfecto Claro que sí Madre mía Así que va fuerte, sí Yo solamente me tomo uno Y ya hasta el año que viene Oye, Will ¿Me colaboras con la absenta, por favor? Obviamente Sí ¿La saco yo de la absenta o...? Sí, yo saco la cervecita ¿Pues a quién me recuerda Este de ahí? ¿Quién? A ti con la... Zara Hostia No, no, no Ven fuera, sí Ven fuera Ven fuera Ven, sí, sí Ven fuera Quítate que te sientas Que me toquen chitos Cervecitos Joder Es una cajita De sorpresas, tú Es una cervecita Vale, vale, vale Aquí te traigo la cervecita Sí, porfa Perfecto, perfecto Me coge la cajita, mira A ver, agárramela Mira el truco que han hecho Para que pague ella, eh Bueno, allá... No, no, yo le iba a pagar igualmente No, 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 pero... Ahí está Métele su pack a ella Y luego el pack al otro, ¿no? Will, serían 40, ¿verdad? Exacto, ahí está él Sí, no No, las cervezas son 20 La unidad Sí, 40 Le di dos, 40, sí, perfecto Sí, y luego... 40 más los dos packs O sea, a mí me pagas... O sea, me cogeras los dos packs Ah, sí Pues serían 700... Vale, vale, vale Vale, vale, pues pasarme la factura Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal por el whistle? Ya te he avisado No me hagas... A ver... Tengo aquí... Lo siento mucho Es que se ha complicado el asunto Su chupito de... Muchísimas gracias Ya le traigo sus comidas Vale Ahí va Pues eso, que el whistle... El whistle es el que le comía pan ¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado? Digamos que ha cambiado la directiva Y bueno, es un poco caos todo Ahí te va, amigo Perfecto Pues... Ahí lo tienes tú Venga, perfecto Me dijeron... El 10 y 10 de la comida ¿Qué prefieren? ¿Bacon con huevo? Sí Huevo, huevo, sí Sí, sí, sí Perfecto, perfecto Bacon con huevo Y tenemos sanchichas con huevos También Ya la próxima, si queréis Riquísimas Y nachos Lo más típico del hielo Ah, los nachos a mí me flipan también La próxima vez me compro un nacho Perfecto Que... Entonces, me estoy quedando un poco loco Entonces, ha cambiado la directiva del whistle Sí, digamos que hay otra directora general nueva Yo soy parte de la directiva también Pero yo a veces no cuento mucho Entonces, la que cuesta es la directora general Ajá Y... Bueno No, está muy contenta, ¿no? Digamos que, irónicamente Para ser un hombre de comunicación Hay mucha falta de comunicación Para hacerte una idea Sí Me han llamado hoy Diciéndome Destinio eres tuyo Sí Te llamamos por lo de la asociación del basurero O sea, a mí Y luego, ¿tú te puedes creer que la directiva general Me haya dicho algo? Porque te lo ha dicho a ti A mí tampoco Uh Uh, uh, uh Complicado, bueno Esas cosas no me gustan Ya, ya Es que el paso se los traigo aquí Es que es bastante comida No, no, no Traela, traela Madre mía, Walter De verdad De verdad Que tío Me he muerto la polla Y usted, amigo También trabaja en el Whistle Trabajaba Ah Antes del cambio de directiva Hostia Me lo estoy pintando un poquito oscuro esto, eh Mira, sí A ver si van a ser satánicos o algo Sí, está Un poco Y magos Y magos Muchísimas gracias por la compra Voy a hacer el mismo formulario Muy bien, Walter Pues mira que lo siento Tenía buena pinta Ya, yo también pensaba que iban a ir mejor A ver, a lo mejor luego se arregla, ¿no? Pero no creo yo No creo yo Sí, pero bueno Tengo que decir que Bueno, no me habéis quitado Pero os habéis llevado a un Trabajador de aquí Del Yeru Para ser reportero ¿En Congo? Sí Muy bueno Mira, ves, otra cosa que no me han dicho Sí, sí De hecho Que estaba aquí hace un rato Y Se ha marchado A la nueva ciudad A dar una vuelta Porque, bueno Está intentando localizar a A tu jefa Ah, vaya por Dios Que dice que duerme mucho Al parecer Sí, sí Ya está más por la noche La verdad Ah, claro Entonces Pues Pues eso Que Digo, voy a preguntarle Que como vas a ser la nueva compañera de él Bueno, pues que es Un tipo muy majo ¿Pero dónde va a estar? ¿En prensa? Me ha dicho que va a hacer Como un programa De moda Y luego va a ser reportero también A pie de calle Ah, entonces Va por el apartado de televisión Yo es que controlo la prensa Ah, tú eres Prensa escrita Yo soy prensa escrita Efectivamente Sí, sí, sí Pues vaya follón Bueno, si mientras Vayas cobrando, no Y vaya Exacto, mientras vaya cobrando Y me deje mi periódico en paz Claro, vayas haciendo tu Tu movida Y no te digan Oye, te censuro esto Tal Esto tiene que ir así Tal Si empiezas así Uff Es que como empecemos así Vamos a tener problemas Así que mejor no Que me dejen tranquilita Vale, vale, vale Ah, pues nosotros ya Ya veremos entonces Algún día hablaremos con tu jefa A ver si hacemos algún tipo de convenio O algo Que siempre viene bien Sí, sí Tenemos que hacer convenio Pues no tenemos ni uno ahora mismo Uno, creo Con los basureros, ¿no? Y no sabías nada Efectivamente Y no sabías una puta mierda Y un día me dice que Con todos sus huevos Que me llamen a mí O sea, menos dímelo ¿Y qué convenio tenéis con los basureros? Pues yo que sé No, a ver No creo que la de los basureros Era una asociación de basureros Yo creo que ha pasado algo Con los basureros Que han comunicado No sé qué Ah, claro, sí Será algún tipo de noticia O algo, ¿no? Exactamente El tema de convenios No los hemos movido todavía Que yo sepa, claro Ya Como ya te digo Las directivas Que se supone que yo también estoy dentro Haces como quieres Sin comunicármelo Ya, ya, ya Joder Vaya tela No sabía nada de esto De Wysel Ya Yo también echo de menos La antigua directa La verdad ¿Carolina? ¿Se llamó? Sí Sí, sí Eso Ah, estuvo por aquí Con ella sí había entendimiento Ya Ya, ya Bueno Bueno Pensad en positivo Y a lo mejor sale La cosa bien Yo qué sé Pues sí Yo ya te digo Mientras me dejan hacer Mis redes sociales Y mi periódico en paz Yo Es lo que me pasa a mí Por ejemplo Con la nueva ciudad Es que la veo tan rara Súper rara ¿Verdad? Es que me siento ¿Verdad que sí? Muy, muy, muy raro Estuvimos el otro día Wolters y yo por allí Y bueno De noche es que Es una locura Pasan cositas Pasan cositas Pasan cositas Pasan cositas Sí Sí En el centro En el sur También pasan cositas ¿Eh? Ah bueno Sí, sí Cuéntale Nos han apuñalado Por dos noches seguidas Ahí en la zona De la playa Sí, nos han apuñalado Dos veces en la playa Sí, hay gente ahí Que se creen los dueños De esa zona ¿Os han apuñalado? Sí Y robado Todo lo que ha llegado Hostia puta Y la policía Tuve que gritar Los vecinos ¿Sabes? Para que se pusieran Más silenciosos Más bulleros Porque estaban muy silenciosos Los vecinos Ah Sí, sí Bueno Es que Lo normal Lo normal La policía Tiene mucha tarea Y hay que entenderles No, no, no Es que Es que no habían Los vecinos Estaban haciendo los locos Que no habían avisado Créeme Sí, sí Ah Joder Entonces Hostia Los vecinos Por eso Allí Allí Tanté lo que querían Y Es que No entiendes Es que No entiendes Es que No entiendes Te voy a picar un ojo Ya Pero Es que Soy buena persona Exacto Créeme Cuando grite yo El vecino Vinieron Todas las policías Vinieron Los MS Vinieron Todos Claro Yo pienso En la buena voluntad De la gente Y claro Pasa lo que pasa Que la gente Es muy lista Que inocencia Que inocencia La de Que inocencia Joder Pues que Están un asco Me lo hacen a mí Vamos Yo iba a partir rayos En el Olimpo Pero le doy Y nos pincharon Las motos Vamos Sí ¿No? Eh Bueno Ya Libre albedrío Joder Esa puta madre Me tiraron a mí Al canal Apuñalado En fin Qué asco Qué asco No tienen honor Ya Sí, sí, sí Qué asco Tío La gente Bueno Estaremos atentos O sea Ya no se puede estar Ni en una puta playa Sí, sí Si veis Algunos Unos tíos Con máscaras Blanca Cuidadito Que el pelo Les escasea Ya, ya, ya Se ve que necesitan ir a Turquía Un poquito Ah, también Joder No, bueno Pues aprovecho Y vendo las playas De aquí del norte Que son muy tranquilas Así que si queréis ir a las playas Veniros para acá Que aquí se está De momento muy tranquilo Aquí no os va a salir Nadie que yo sepa Vamos A lo mejor Esperemos que no Bueno, aquí Aquí está La cosa más tranquila No sé qué pasará Al final con Los sheriff Estamos En espera Pero espero que vuelvan pronto Y Y bueno Pues eso Aquí en el norte De momento Tranquilidad Hemos tenido Una tarde Muy, muy, muy Tranquila No sé qué pasaba Había como mucha gente En la ciudad Pero no sabemos Dónde se metía la gente Hoy En las plazas Están en las plazas ¿No? Sí, sí, sí Y trabajando Al estajo Sí, eso también Porque Cogiendo algodón Cogiendo Harina Todo Más pobres Todos chavales Todo del algodón Hay serie de personas Que van Y otras que no Sí Digo No Estamos Muy, muy, muy Tranquilos Esta tarde Que no No es lo habitual O sea Lo habitual es Esto Veros a vosotros por aquí Gente así De vez en cuando Pero bueno O sea A ver mañana ¿Qué tal? Pues sí Voy a ver un segundo Hermana Carolina Vale Vale Oye Es muy buena la cerveza Por eso siempre vengo aquí Sí Y es la más barata Y la que mejor está Ya te digo Es muy buena Es muy buena A mí ponme otro absenta Por favor ¿Otro absenta? Claro que sí Que muchísimo gusto Ya se lo traigo Pero bueno Ibas a tirar la casa Por la ventana ¿Eh? Sí, sí Sí Después tres horas de gym No, es lo suyo El ocio Es fundamental también No se puede estar Todo el día trabajando Que sin pa'quín Que sin pa' allá Hay que Bueno, pues Disfrutar un poquito De la vida Sí, sí, sí Yo por eso trabajo En el Whistle un rato Y luego me voy por aquí Con esto a vivir la vida Sí, sí Tengo vida propia también No puedo estar todo el rato En la empresa Sí, sí Sí, sí Sí que me gustaría a mí Conocer los nuevos locales Que han abierto algunos Pero Creo que están por la otra La nueva ciudad, ¿no? Sí, este jueves Se inaugura el My Heart Club Muchas gracias, jefe Sí, sí, no Creo que inauguran Por todos los lados Sí, güey ¿Cuánto no lo acepta? Sí Déjaselo a 35 Son 40 Perfecto, perfecto Si son 40 40, ¿eh? Yo no tengo problema Paga Bueno Tenemos que ir Rapiñando clientes, hombre Queremos que volváis Ah, me caso Que yo voy a volver Para ir al Bahama Sí Ahí está mi señor Muchas gracias, jefe A usted, a usted Hoy nos vamos a encontrar En el percal Como que no Ya, es que no nos gusta Mucho el ambiente De los nuevos locales De la ciudad, la verdad Nos gusta el Bahamas Pues está recién abierto, ¿no? De, bueno No, no me refiero a eso Sino que ponen música Que no nos mola Ah Ya, ya, ya Bueno, aquí Normalmente ponemos Rock o O country Gracias al cielo Gracias al cielo Sí, sí Aquí Cuando nos ambientamos Un poquito Yo creo que más Por la noche Ponemos Un poquito más De música Y teníamos un escenario Pero bueno De momento Se han llevado Los palés Se lo robaron Se lo robaron Los palés Tengo que dar Algún concierto Algún día Pues sí Me gustaría, coño ¿Dónde se ha ido? Ah, vale Sí, te está hablando Con Alex Te está hablando Con el hermano de Caro Pues eso No es mala idea Lo de La reinauguración De De los Locales Porque, bueno De hecho Aquí estuvo El otro día La jefa esta Del Perth Que decía Que iba Reinaugurar El local Es buena idea Porque así Sí, sí, sí Claro Así la gente Se entera más Hace fiestas Hace lo que sea ¿Sabes? Para que la gente vaya Un descuentito Alguna cosa Yo es que Ya os digo No es por presumir Ni nada Pero Nosotros no necesitamos Hacer mucha publicidad Viene Ya tenemos gente Por aquí Que le mola El rollo del norte Y tampoco es que Haga mucha Clientes fijos Clientes habituales Sí, son clientes fijos Motoristas Todos los motoristas Del mundo mundial Antes de la gran depresión Antes de la gran depresión Que nos ha metido en la ciudad Yo venía mucho Para acá también Sí, sí, sí Este es un sitio Bastante tranquilo Toco madera Que viene muy poca policía ¿Por qué no viene la policía? Pero para nada Para lo bueno Para lo malo Para lo malo solo Pone otra cervecita Por favor Claro que sí Para nada Básicamente Bueno, aquí es que Es la jurisdicción Del sheriff Sí Perfecto, perfecto Este era el local Del sheriff Básicamente Pero bueno, sí Alguna vez han venido A tocar los huevos Pero No es como otros locales Para que nos entendamos Vale, vale Vale, vale No vienen aquí a coaccionaros No, ni nada de eso No, 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 no Ah, ya Para eso están los Otros moteros Por eso por aquí Por aquí me moten la mitad Gracias Muchísimo gusto Entonces por aquí nos pasaban ¿Cómo se llaman? ¿Los ángeles de Charlie o algo así? Sí, los ángeles de Charlie Y su puta madre No, no nos llevábamos muy bien No sé ahora cómo estará la cosa Pero Sí, cuando yo estaba allí en el Weefel No Se liaba parda con esa gente allí Ahí está mi señora Muchísimas gracias por la compra Aquí no eran muy bienvenidos Muchísimas gracias La verdad Mejor porque Vamos Ahora bebiendo esto Que me he tomado Me cago en mi puta madre No puedo dar el sangre ¿O qué? Bueno Da igual Eso ya va al día Si antes se te quita el organismo Claro Pues mañana voy a donar sangre Mañana sí, ¿no? Mañana Si te va a ir la sangre de la cabeza Sí, sí ¿Y habéis estado por la nueva ciudad? ¿O no? Sí Es la isla Sí, bueno La isla La isla, sí Bueno Yo es que la llamo ciudad Porque es que es enorme La verdad Tiene de todo Yo veo que sean muy raras ahí, ¿eh? Sí, sí Ahí veo gente levitando de todo Los coches van folladísimos Hay coches de lujo por todos los sitios Motos Sí, sí, sí Bueno, bueno Una locura Locurote Bueno, esta cerveza es buena Porque ya me he tomado dos Y me está tardando calorcito Pues es de las buenas De las buen volumen Estas son muy buenas Sí, esas son muy buenas Tenemos aquí propiamente Las personas Aquí en el note Que no la propia fábrica Yo es que tengo un saque Yo es que tengo un saque de la hostia Yo podría estar de darme aquí Bebiendo 10 litros ¿10 litros de cerveza? Hombre, tanto como 10 no Pero unos 5 ¿Qué? ¿Unos 3? O garantizo que me meto Y estoy tan pancha Uff, 3 litros, eh Ostras Es bastante, es bastante Porque cada cerveza Tiene 250 mililitros Por eso Y es que yo bebo Desde los 15 años Estoy bebiendo cerveza Uff Pues mira Para serte sincero Ni se te nota el que bebes No, siendo una borracha Pues la verdad que no O sea, tampoco bebo todo el rato Lo disimula muy bien Lo disimula muy bien Sí, sí Yo bebo todos los días Yo bebo Pero cuando bebo, bebo Eso es Ya veo, ya veo Pero bueno Tienes tus amigos Que te cuidan Por si pasa alguna cosa Uno de ellos es mi marido Ah, bueno Bueno, ahí está perfecto Muchísimo mejor Ah, perfecto Ahí está Le toca conducir a él Sí, de hecho Me está llevando en la moto Ah, perfecto, perfecto Ahí está bien Está muchísimo mejor Así el 20cito Te va despertando poco a poco Aunque ya os digo Dos cervezas A mí me ponen contentita Pero ya está No me emborrachan Ni nada de eso Yo voy con ideas psicóticas Jefe Así que ponme otra gente Que hoy voy a muerte Hoy voy a morir Con muchísimo gusto Lo que ustedes Eh, mijo El sitio va a acabar Pero bien borracho Yo voy a acabar En el tanatorio Esperemos A ver si tengo que volver Ahí a recogerte Al fondo de una playa Tener cuidado Sí, sí No Si no llamamos un taxi O lo que sea No dejas por aquí el coche O lo que sea Sin problema No por nada, eh No porque no me fío ustedes Sino porque ya Luego se lo roban peluquines Los que hacen falta peluquines Se lo roban Y intentan hacer gilipolleces con él Ahí estamos Ahí está mi señor Muchas gracias Jefe A usted, a usted Ahí está mi señor Ahí, muchas gracias A usted, muchas gracias A ver, dame vuestros números Que los he perdido Venga Ahí Ahí lo llevas Ven Poco a poco Iremos arrancando Por aquí Algún evento Que otro Seguramente Que cae Que bueno Nosotros aquí Normalmente Lo más típico Son los campeonatos De billar El monopolio Lo hemos tenido siempre Pero vamos Alguna cosita En plan Queríamos hacer Cast Hacer aquí Un recorrido Un recorrido de cars Y tal Un formato Eso ya veremos A ver si se puede hacer El granjero busca esposa Una cosa así Ya lo veremos Eso está guay Habría que hablar con el buizel A ver si Sí, sí Por eso Que muchas veces Ese convenio Pues no Vendría bien Seguramente Se puede cubrir bien Sí De hecho Yo sí partiría De hacer una reunión Con el convenio Y así poner vuestras condiciones Nosotros las nuestras Y llegar a un acuerdo mutuo Que así como tendría que ser las cosas Claro, claro Sí, sí Bueno, pues Cuanto puedas hablar con tu jefa Pues Que pasen por aquí Que estamos interesados Y ya está Sí Que concierte ya la reunión Sí Tu jefa suprema, ¿no? Concierte yo también en ella Porque se supone que debería De estar en esas reuniones Yo también Pero bueno Insisto Yo en fin Ya, ya, ya Bueno Me voy a tatuar algo más Anda Sí Te quedan todavía Algún huequecillo por ahí El cuello Me voy a tatuar ahora Y a lo mejor Me tatúo algo las piernas también Tienes por aquí Una tienda, ¿eh? La tienes cerca Pues para allá voy Entonces Sí, sí, sí Hay que consumir aquí En el norte Venga Venga Que estén muy bien Muchas gracias por la compra Que estén bien Bien Soy el mejor vendedor No pongas de más, ¿eh? Luego Luego voy a revisar Cómo lo estás poniendo En ventas A ver cómo lo pones Ve, mira Ve, mira El pack de 10 Con lo que Pack de 10 Porque No me acuerdo De lo que le di Porque no me acuerdo De lo que le di El del pack de 10 Pero has puesto A ver, vamos Ah, bien Bien, bien, bien Bien, bien Esto, esto Me vale Me vale Soy tu próximo Trabajador Estrella ¿Tú qué crees? Vaya Pues te acabas de convertir En el empleado Estrella Buf, es que se lo voy a recalcar Al puto mierdas este De Roco Es lo que estoy vendiendo Has metido Has metido la senta, ¿no? Has metido todo Lo que yo he vendido también La senta mía No, no, no La tuya no Bueno La tuya no Mete la tuya Da igual A ver Creo que Le he hecho a alguien Un pack Espérate ¿Quién ha venido? ¿Qué cliente ha venido Que le he hecho yo algo? ¡Ah! Letiste las dos cervezas Que le vendiste a los tipos No, no Pues no las he metido Esas las puedes meter Y metes en la senta No, mételo, mételo No, no Yo no me voy a meter Si yo ya Bueno, yo tampoco Le voy a meter Porque yo no lo hice Hombre Te lo estoy dando a ti Para que lo metas No, no quiero, no quiero No, yo no quiero Yo quiero mi propio volumen Mi propio esfuerzo Bueno, ahora te vas a poner digna Porque yo soy muy buen vendedor Mira como los atiendo Hasta con bandeja y todo Sí, sí, ya te he visto, eh Dime que trabajador tuyo hace eso Nunca, nunca lo has visto Roman, creo Oye, que Valeria me decía Que me iba a llamar luego, eh ¿Tú has visto que me hayas llamado? Me ha llamado tres veces hoy Ha venido por aquí Justo cuando me he ido a por Magui Ha venido justo, eh Justo ¿Cuánto vale Magui? ¿Cuánto vale Magui? Eh, doce, quinientos No, no, no te vayas a comprar tú la misma No Está muy, muy caro, muy caro Oye, hice una inversión ayer Hice una inversión de seis mil dólares ¿Y qué? Hice una inversión ayer de seis mil dólares Y me van a dar doce mil ¿Y eso? Eh, no ¿No te acuerdas que ayer me fui con los ¿Con los mexicanos? Con, no Con un mexicano Pero nos reunimos con este Con la mafia esta colombiana Ya En una mafia colombiana Y nos fuimos por allá a plantar droga y todo Me, yo me compré seis mil dólares en droga Y la planté Y hoy, y hoy en la noche me voy a ir a venderla Ah, vale Pues ya me dirás si Merece la pena o no Si no Si, ahí te digo, ahí te digo Me meto yo ahí también Si, si, ahí le digo Que yo creo que este mexicano me está confundiendo con alguien No entiendo No sé Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos Mientras tanto Bueno, ya me lo he presentado así Luego si vengo por... ¿Tú cómo has estado? No, pues nada He estado tranquilo Aquí, ya ves No he hecho mucho más Yo veo Y has ganado buen dinero entonces por lo que veo, ¿no? ¿Qué dices? Ahorrando como una rata Aquí Metido ¿Eso es lo del algodón, qué? ¿Si da buen dinero o no? Lo del algodón, sí Sí, sí Sí, pero aquí tú casi recogerlo y ya está Sí, tienes que recoger algodón Luego tienes que hacer la tela y luego las camisas O sea, sastre Sí, sastre El sastre es eso Primero te manda a recoger algodón que está en paleto Sí En esos tramos De ahí vas como a la ciudad justo detrás de la comisaría de policía Sí Está allí la fábrica, el taller Y de allí te manda a un sitio que está por donde estaba el East Custom Sí Una... un chalé así como privado No, privado no Público Donde abres la... una esta Una compuerta Y allí tienen la máquina para hacer las camisas Hacen las camisas y ya solamente la tienes que llevar A venderlas al tío que te diga Perfecto, perfecto Es un rollo No he hecho trabajo Es un rollo patatero, yo prefiero estar Prefiero... Matar pollos Por cierto, creo que... Internamente se va a avisar a la gente que... ¿Te acuerdas que ayer lo hablamos, no? ¿Qué cosa? La gente que está trabajando aquí, pero no está Se va a dar un aviso Y no sé si se ha hecho ya, eh No, no, no he mirado Pero... Pues él le dio vacuna a muchos ¿Ah, sí? ¿No viste? No, no Le dio como vacuna como a 5 No, no, no No Sí Mira, dirás Pues... Vale, estaré atento ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé Bueno Le preparo para otra venta de 30 y 30 Ojalá Ojalá Atiéndelos ¿El polo no te reconocía a Will? Iba a decir, macho, lo mismo Tío, sin el sombrero Sí, sí, sí No, bueno Y el polo este... El polo, ¿no? Bueno, yo voy a poner cervezas, ahora lo veo Sí, sí Sí, sí ¿Has visto? Sí, sí El nivel, ¿eh? El de chicas está mejor Bueno Pero, pero bueno Esto No nos han dicho colocárnoslo Y de momento Lo que no tenemos es sombreros Han desaparecido los sombreros Ya De la ciudad Ya Estamos ahí a ver si conseguimos Porque, bueno, nos sentimos como desnudos Sí, normal, no me extraña Así que nada Vosotros, ¿qué tal estáis? Bien, bien Bien Bueno Como se puede Sí, después de la Ahora mismo La gran depresión esta de la pradera Buah Ha sido horrible No digas nada a mi hermano Que mi hermano te come El cabrio que lleva Sí, yo Yo también Sobre todo pierdes contactos Y es que eso también da mucha Mucha bajona Ya Se llevó El ayuntamiento se llevó todo Todo Nos han sacado todo Dije yo Joder, mis coches Los coches Todo Lo más personal Es que es increíble Cuidado que paso Sí Sí A que tú no estás cabreado Del robo que nos ha hecho El ayuntamiento Yo prefiero no hablar Porque me caigo No está nada No está nada No se nota nada Es una puta locura La verdad Sí Pero bueno Poco a poco Ya verás Sí Ya verás como Y habéis estado Por la Por la nueva isla A echar un vistazo Es una puta locura Sí, sí, sí Bueno, bueno Nosotros estuvimos El otro día Y joder Cositas, cositas Pero hay gente Loca ahí, eh Sí, sí, sí O sea, todo lo que me digas De esa isla Te voy a decir Sí, sí Todo O sea, es que hay de todo Pero No sé Yo creo que va a ser Un sitio Pero tampoco ¿Sabes? Sí Yo creo que va a ser Un sitio que me va a gustar Pero ahora mismo Es como que me da Una pereza Bueno, es que para salir de allí Ya Simplemente He ido a por A por Maggie A la moto Sí Y bueno Para salir de ahí Es que Hostia, eh Es un laberinto También Y calles con obras Sí Las obras Los coches Los coches locos Sí Es que he tenido que esquivar Siete coches, eh Siete coches Que me reventaban Completamente No sé Sí, luego A ver Es como ¿Cómo dijimos nosotros? Dylan Es como un paleto Pero un poco Nivel superior ¿Sabes? Sí De ricos Eso es Sí, sí Tiene de todo Es que es Tienen ahí una ¿Cómo se llama esto? El aquapark El aquapark No me jodas El aquapark Es que tienen de todo De todo De todo El gimnasio Podían haber puesto unas cintas No, pero ¿Sabes lo que me tocan los huevos? Que es como en la playa No pongan nada macho Y lo lleven top arriba Ya, ya, ya Sí, sí Es que es muy Es una cosa Es una sensación rara O sea Yo sé que A lo mejor Me iré acostumbrando al sitio Pero ahora mismo Es que Me da como Hasta pereza Prefiero la ciudad No la necesito Joder Es que es una cosa Que Uf No sé Hubieran puesto todo aquí en Sandy O en Paleto Pero Es que es eso macho Es que Sandy lo tienen abandonado Paleto bueno Pero es que Sandy lo tienen súper abandonado Sí Se fue hasta el sheriff Se fueron todos Es que al final Y el Badulaque Ya no hay ni Badulaque Ya Por suerte estáis vosotros Que a vosotros también Se os puede comprar con vos Pero Bueno Y si os contamos un secreto No dejéis nunca el coche Ni el garaje de ruta No, ¿no? ¿Por qué? Porque al salir chocas con otro Que hay ahí aparcado siempre Macho Y se dejó de las ventanillas Antes de arrancar ya Ah, qué mierda Hostia Sí, sí, sí Cómo no os detenéis aquí el vuestro del propio Sí, sí No, eso lo habrán hecho los del taller Seguramente Lo han hecho aposta Para que pasen por el de allí Además que el coche siempre está en esa Quiero decir No es casualidad Siempre Es como que un vecino de ahí Deja siempre ahí Es como su plaza reservada Y da igual cómo lo saques Que ventanilla Ya, ya, ya Nosotros ahora subimos hasta Sandy Para marcar Porque es que si no Joder Se le da el sueldo en arreglar ventanillas Sí, sí, ¿no? Y que también Luego hay que pagar por el depósito ¿Verdad? 500 Y luego hay que sacar el carnet Y es que ha sido maravilloso todo Sí, ¿verdad? ¡Buah! Es maravilloso Nos la han metido por el culo Y yo no se me ha dado cuenta Sí, sí, sí Es que es eso Es que para hacer eso No, no Eso se avisa con tiempo Y la gente que se mude Coño, es que no hemos tenido Nada de tiempo Ni nada Uf No, no Es que el que se haya quedado dormido Un fin de semana Cuando venga aquí va a flipar Va a decir ¡Hostia! Ha flipado No, no Es así La ciudad está en quiebra Ha vuelto Y ha flipado Sí, sí Correcto Correcto Es verdad ¿Y alquilar una habitación? Ah, eso no lo he visto, eh Pero me lo dijeron Y yo ya me quedo aquí ¡Quintos el día! Yo me quedo aquí, eh Si es que me sale mejor ahorra Para comprármela La habitación Que me sale 10.000 Tenéis sitio ahí detrás En el culo del hielo Tenéis sitio, si queréis Gracias, gracias Lo sentimos como en casa, entonces Acabaremos con una caravana de salguarras Sí, sí, sí Porque es que No hay otra opción, eh No, no Y claro, pues Ahora Si compras comida Cómprate una mochilita Te llevará siempre encima Ya Puedes ir dejándola en la habitación Sí, sí, sí Joder Es que Pero bueno ¿Y ¿Te han vuelto todos los trabajadores? Eh No No Ah Algunos se ha tenido que Que marchar O bueno Otros proyectos Se ha ido ¿En Gongo le conocéis? Ah No me jodas Se ha ido el hombre No me jodas Sí, le ha fichado El Whistle Va a ser un presentador Reportero o algo así Vale ¿Y tenemos su teléfono? Sí, sí Claro Dejo su teléfono Pregúntale antes A ver si No le molesta No, no Sí, que lo vimos al libro de nosotros Y está encantado Ya No, no, no Decía siempre que éramos sus clientes favoritos No, pero porque la había tenía A ver Te he presentado la cama Del sárvame Sí, sí, sí Oye, y aquí tabaco ¿Qué va? Es que ahora mismo Tengo que bajar hasta el Merro, macho ¿Qué va? ¿Qué va? ¿No te dejan vender tabaco? No, no, no ¿Y dijiste lo de las bombos? No, no, no Tampoco Ah, combos tampoco ahora Eh Ah, combos Te había entendido Bombbox Ah, no, no Combo, combo El combo El combo El pack Sí X Vale, tengo aquí Pero es el de NGONGO Y lo tiene puesto como yo ¿Vale? Te lo paso Lo he pedido en su, Dana Que yo es que el móvil todavía lo tengo medio Sí, espera Que dejo aquí la cerveza Con que se lo modifique Ese es el nombre Y ya está A ver, y bueno Y pásame el tuyo Ya que estamos Disculpa, es que a ti No sé si yo he coincidido contigo El rubio ¿Voltes? Sí, sí No, no Sí, hemos coincidido No, no No recuerdo muy bien Mi memoria es un poquito A corto plazo Antes de que Hiciese la quiebra La ciudad Estaba hasta aquí Trabajando no Pero sí he estado siempre aquí Sí, yo siempre he sido del norte Ah Bueno, pues por si acaso Yo soy Dylan Por si no, nos hemos visto antes Que yo también tengo una memoria Sí, perfecto Dylan Walter Casas Lo que necesiten ustedes Vale Yo es En GONGO entonces, ¿no? Sí, en GONGO es yo Vale Nos ha complicado mucho Walter estuvo trabajando Pero me viene El yo Me viene con una foto tuya Ah, claro Sí, sí Es que eso pasa Es habitual Lo siento Pero es que es así Cuando pasas un contacto Que Walter Estuvo trabajando En el taller, ¿no? En el taller del norte La ruta 68 Con los 6 custom Ahí estuve trabajando yo ¿Y al lado del motel? Sí, al lado del motel Estuve trabajando ¿Pero cuantos días habéis estado abiertos? ¿Dos días? No, es que eso es Una semana No, no, no Trabajaste dos Y te echaron No, no Una semana Vino Core y dijo Estás cambiando demasiadas tuercas, ¿no? O pocas tuercas O has cambiado solamente La moto de Will Le has hablado Y ya está A tomar por culo Es que lo que pasa Es que hoy hay un problema Lo que pasa Es que ese taller Es unión de los 6 customs Entonces cuando yo abría ese taller No había publicidad Para ese taller Sino que se abrieran los 6 customs No puedo entender Ah, y se iban para la ciudad Exactamente Entonces no decía Taller de las 6 años abierta Sino 6 customs abierto Claro Claro Y se iban para la ciudad Exactamente Entonces Llegar gente Nunca Entonces me tocaba gritar A las personas ¿Qué pasaban? Es verdad Sí, sí, sí Yo me acuerdo Que se ponía hasta en la carretera Me paró una vez En la carretera Y digo ¿Me van a secuestrar? Era con un stop O algo así Sí Este Este era He de confesar Que te esquivé Porque dije Que este es quien Y te juro Que en vez de ir por allí Dije Pues voy por el otro lado Era yo Era yo Ese soy yo Puto loco, ¿eh? Si digo aquí Uno con el stop Digo algo bueno No es esto Que es el tema Que es que nadie paraba Claro, claro Pues hacía mucha falta, ¿eh? Sí, pues Mira El taller que han puesto Más cercano que tenemos Ahora es ¿La isla? En la isla Imagínate esa mierda Es la misma estupidez Que ir al sur Es que Es que es ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Es que tiene un nombre raro El rock No sé qué Sí, es que yo creo que Han asolvido Al Iskuston Esos, ¿no? Walter Sí, sí, sí Iskuston Iskuston ya no existe O sea Ah, ya no No me jodas Hay que ser Hostia Es que el otro día No los que buscábamos Y no aparecían Ni en el mapa Ni en el cielo Ah, claro Pues entonces esto será De core Es que no lo sé Quién es el dueño Es que no tengo Es que eran súper simpáticos Esos eran los que nosotros Ibamos Sí, sí Nuestro convenio Estaba con ellos La verdad Estaba José Si ha sido mecánico Explícame una cosa Sí, dime ¿Por qué yo he tintado unos cristales y luego se me quita el tinte? Eh, sí, lo más probable es que uno, la ciudad, dos ayuntamientos Ah, vale Muy bien Ladrón uno, ladrón dos Dos ladrones, eh Sí, sí Ladrón uno, ladrón dos Sí, porque es que a veces uno los coloca y los coloca muchas veces y el cliente viene el día después Y dice que no se lo colocamos Vienen al día siguiente Se lo colocamos otra vez y al día siguiente ya no está Me hago entender Es como que el señor del valet parking como que le da miedo Quita, quita la pegatinita Exactamente, exactamente La madre que los varios, vale, vale O sea que es cosa de ladrones, vale Sí, sí, sí Yo creo que ahora mismo, todas las dudas que tengas, ayuntamiento Te lo resumo rápido Exactamente Es igual que los sombreros o las gorras, lo que hay aquí Sí Bueno, lo de los sombreros, tío Que no me puedo ni colocar mi puto sombrero Hostia, entonces Roman estará muy triste Roman parece un culo Y Anacleto también Sí, Anacleto también está sin sombrero Hostia Estamos sin sombrero Estamos sin sombrero Es que en realidad los que trabajamos aquí siempre nos mantenemos de sombrero Sí, claro Si todos parecéis hijos de Roman cuando os ponéis el sombrero Sí, sí, sí Ahora solo yo encuentro ahí en la tienda Lo único que me venden es las orejeras Esta Joder Que si fuera otra cosita, pero las putas orejeras Es que yo como con el pelo largo y la gorra Como que no he mirado Un sombrero Un sombrero vaquero te quedaría bonito Un sombrero vaquero negro Sí que es verdad Que yo creo que las tiendas de ropa han quitado contratos con muchas marcas y no tengo pantalones Ah, claro Y han venido peluqueras nuevas y solo saben hacer rastas Sí, pues las rastas de Eli se las han vislado ¿También? Sí, sí, sí Ese peinado que tenía Sí, no, yo es que tenía Yo digamos que me hacía un trocorte Antes del robo Y ahora pues El que hay El que la chica me sabe hacer Pero bueno No, yo de Agustín Yo os voy a decir que encontré unos pantalones Y todos mis trajes van ahí con este pantalón No me los cambio Porque para uno que encuentro medio bien Pero sí, ¿no? Ya te has conmovido con eso No, no, yo ahora todo lo de arriba me los cambio Pero vamos, no me tocó ni la bota ni el pantalón Por mucho que vuela Y aquí a nosotras solo nos ponen pantalones Con un pedazo push-up de culo impresionante No te lo quería decir Pero has hecho un culo de unos días pagados No, que es el pantalón Es el corte del pantalón Sí, bueno A nosotros los... Cuando vean que el mini se va pa' un lado Digo coño Oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Es el que necesitas colocarte ¿Qué? Los pantalones esos Que te hacen crecer el culo Yo, yo estoy Sí, sí Sin culo prácticamente Es que últimamente se compra pantalones Y en vez de salirle el culo Se le mete el pantalón para eso No es cosa impresionante Son de los chupados De los chupados Claro, que ya no es que sea plano Es que te lo mete Sí Él lo absorbe la mierda Imagínate Culo, culo carpeta se llama Sí, sí Oscar la... Carpeta cuando sale ya muy arrugada De aceptarte en favor Qué asco Sí Hola ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien ¿Qué haces? Nada ¿Nada? Nada ¿Algo estarás haciendo? No Ahora mismo no estoy haciendo nada Estoy rebelde ¿Estás trabajando? Estoy rebelde, no No estoy haciendo nada ¿No estás trabajando? No ¿Rebelde? ¿Dónde? No, estoy rebelde ¿Estás enfadado? No, no, no No estoy enfadado ¿Por qué iba a estar enfadado? ¿Has hecho algo? No Ah, pues entonces no estoy enfadado Yo no he hecho nada Bueno, sí, he suspendido el carnet Ya Dos veces Pues si te sirve de algo Pero bueno, da igual Ya lo aprobaré Sí, claro Que no sé poner el limitador Y eso Entonces me paso todo el rato Ya, pues... Así que no me lo dan No, no te dan No, el teórico sí Pero práctico no Lo dan Sí Ya Hay que tener mucho cuidado Son cinco fallos Ya, es que no Ya, pero yo me paso todo el rato Cada minuto Cada segundo Bueno, menos Bajarlo de 50 No sé Yo tampoco Sabía Y lo hice Un poco Con tranquilidad Y ya está Ya, pues ya lo haré yo tranquilamente Si eso Bueno, da igual Si tampoco tengo dinero Para comprarme nada Me da lo mismo Es verdad Si necesitas algo Yo te lo presto No, no, no Yo ya Cuando yo pueda Ya me lo compro No te preocupes A mí no me importa Ya, pero Te lo agradezco Pero que no hace falta Vamos A mí me sobra Ya Yo con ser feliz Es suficiente No necesito dinero Ya Yo sí Pero no por dinero Sino por moverme Cuando yo quiera Sin que me estén llevando Pero bueno Da igual Bueno, yo ya tengo a Magui ¿Ah, sí? Sí Vale, claro Así que si necesitas Que te lleve a algún sitio Me dices Sí Quiero que me lleves A nuestro sitio Si tú quieres Bueno A ver si mañana O ya Para junio Tenemos suerte Y nos vemos No sabía ¿Qué me iba a decir eso? No, no sabías Es que no sabía Pues ¿Qué pasa? No Que no me machaquéis Que no Que no Que no No, pues Tú querías un empate ¿No? Pues ya lo tienes Ya lo tienes Está bien ¿No? A mí no me gustan los empates ¿No? ¿No? ¿Tú gusta ganar o qué? Ganar siempre Ya Como en el parche ¿No? Sí 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 Ya Claro Pues es que El parche Es un poco mentira ¿Eh? Ya Ya sabes por qué ¿No? Porque te cuentas 20 ¿No? Comenzó una y te cuentas 20 Por ejemplo Sí Pero bueno Yo siempre me pido el verde Sí Yo el amarillo Ya Como el yellow ¿No? Podemos jugar ¿Cuántos? Porque Sí ¿Y con qué dos más? Que se venga Roberto Por ejemplo Y Nacho Nacho sería rojo Que yo pensaba Que ibas a coger el rojo ¿Eh? No Yo el amarillo Y Clodo ¿Qué tal? ¿Has podido hablar con él? No sé No he vuelto a hablar con él Lleva todos los días desaparecido Yo creo que se quiere ir de aquí No sé Sí Ya te digo que no No sé Estoy un poco así Yo también Ya A lo mejor nos vamos todos ¿Sabes? En plan No vuelvo a Atlanta o algo ¿Sabes? Pues iros todos a tomar Que no me he bromado Yo qué sé No, quédate aquí conmigo Como ha hecho Walter Que me lo paso muy bien Con él Yo me alegro De verdad Sí Nos habéis quitado Bueno El whistle ya no es tuyo ¿No? En Congo Ha estado por aquí Destiny Y Estabas diciendo Pues Yo he picado todo lo que he podido Sí Y me lo he pasado también muy bien Pues me alegro Ha venido con su marido Ah No Yo he estado con Roberto Y me lo he pasado muy bien también La verdad Ah Ya Claro Sí Uno 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 Pero uno Uno Dos Yo creo Uno Dos Yo no Sabes que no puntúo Eres tú el que pone puntitos No, no Pues ya Por ventajas No, no, no Ya vas ganando tú Ya con lo de Robertito Ya ese de Tonito Ya vas ganando tú No, claro Ahora ya estoy más enfadado Fíjate Me lo paso también Ahora ya no estoy Yo también me lo paso bien No, pero es que yo te estoy hablando de un ser humano masculino No, ¿Destini es masculino? No, pero no te he dicho Me lo he pasado bien con Destiny Sí, lo has dicho No Me lo he pasado bien diciéndole Picándole con los del Weasel Center Weasel Center Ya O sea que sí Que traspase bien con ella, ¿no? Que no Que no Ella y todos los del Weasel Que no me lo he pasado Que no me lo he pasado bien Que no me lo he pasado bien Que estaba su marido Estaba su marido Que no me lo he pasado bien Pero da igual Que hemos estado hablando del Weasel De la nueva directora Y la he estado poniendo a parir Normal Es una puta Bueno, pues ya no la he dicho con esas palabras Pero más o menos Porque a lo mejor es más fina que yo Ya Pero bueno, que tú te la has pasado bien Y ya está Es lo importante, ¿no? Sí Nada de venir a verme Y eso Bueno He ido a verte Pero no estabas Pues es que estaba Yendo a por ti Que te he llamado dos veces Y no me has cogido el teléfono No, pero por mí no Estabas porque aquí el tequila no has venido O sea, no No Ah, claro Sí Estabas tú en el tequila, ¿no? Yo estaba en el tequila Hasta que No Tú estabas en el hielo Con mi coche Bueno, no con mi coche Con el coche de Roberto Yo sola No he ido con él ¿Sabes? Le he pedido las llaves Me las ha dejado Y me he ido a buscarte Tú no estás Y haces tu puta vida Pues yo luego He ido a por Maggie Estaba con Maggie Ya Yo no lo sabía Entonces ¿Cómo no sé nada? Porque no hay comunicación Porque te he llamado dos veces Y no me lo has cogido Porque me estaba cambiando la ropa Ya Pues sí Entonces Te he llamado En intervalos, ¿eh? ¿Y yo a ti? En intervalos O sea Y yo O sea, no puede ser que cambies la ropa Por ejemplo Por ejemplo, o sea Te he llamado a las siete Y luego a las siete y media O sea No sé Pero bueno Que está bien Que te lo has pasado bien Con Roberto Y ya está Yo me alegro Sí, bueno Ahora me he dicho Que tengo que escribir Y eso Y voy a hacerlo La verdad ¿Que tienes que escribir? ¿En qué? ¿Que tienes que escribir? Que escriba Que ya le he dicho Que a mí lo que me gusta Es escribir No lo que quiere mi madre Y Tengo que escribir Lo que Compensa Lo que no Lo que veo positivo Y negativo En mi vida Y Analice Y Ah, sí Ah, vale Vale, vale Pues ya Pues sí Pues a lo mejor Nos vemos en junio No sé Que te abre la mente Perfecto Me alegro ¿Qué? Ay, bueno Te dejo ¿Qué? No, no, nada Nada Te dejo ¿Me abre la mente el qué? No, nada Nada Te dejo Te dejo Voy a A dejar de hacer cosas Bueno Una licorería para aquí Sí Sí Y a mano izquierda Hay como un lavadero Ahí te lo lavan Ah, vale 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 Sí Sí Ahí te lo lavan Gratis Es decir Que lo compré Porque lo he visto Ahí en ¿Cómo se llama esta? La perretería esa Ahí Sí Bueno, pues me llevo una Sí, es de solo un uso Es una mierda Joder Sí, sí Bastante escaroso Para serte sincero 250 la basura Bueno, te lo voy a dar Y es chica Cuando se tejona el huevo Mi huevito ¿Cómo con mi 4x4? Que tenía yo Bueno, ni me lo digas a mí Mis vehículos Mis vehículos, mis motos No tan mal A mí se me están quitando el enfado Pero me he tirado 3 días Que me cagaba en todo, eh Sí, 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 sí A mí porque me devolvieron los bitcoins Ah, vale Hombre, que menos, ¿no? Pero bitcoins sin dinero no vale nada No puedo sacar del wallet Ya Al final estás a las mismas Exactamente Es el truco, eh El truco Al final estoy en las mismas Y no poder hacer absolutamente nada Y además que los vehículos Que están en el concesionario Son una mierda Qué asco Ninguno para mí Yo me subo a eso A mí me gustan los que estén despintados No sé Trochas No sé Algo Algo para hombres Que estén despintados ¿A qué te refieres? ¿Hojalata? Sí, sí Entre más feo me gusta más Ajá Vale, vale, vale Sí Bueno, al menos una de vosotros dos Ya se ha podido comprar una moto Sí, sí He tenido que trabajar bastante Pero para eso nada Porque no te lo pides Bueno, es de hoja lata Pero mira eso Tú lo haces con el dedo duro Y se hunde Se derrite la mierda Que no Que solo la chapa Pero que luego el motor va muy bien Sí, sí, sí Bueno Daba la vida ahora mismo Por una silla La verdad es que yo también Solo mientras que eres Estás hablando por envidia O sea, no sé Oye, cuando tengamos una buena Ya no podemos volver a reír Claro, claro Por eso Hombre, yo voy con un huevo Es decir, que toda la ciudad Lleva un huevito de esos Escúchame, peor es lo mío Que voy de acompañante en un huevo No, al menos No me lo he comprado rosa Como la última vez Hombre, se agradece Joder Por eso si quieres Ahí me da una vergüenza Sí, sí, sí El negro Pues en Congo Vino preguntando por la bicicleta Por si la tenía aquí metida Claro, porque Le tuvimos que hacer el finiquito Y me preguntó tal Y bueno Al final la tenía en el depósito Y bueno Le salía 500 pavos Y ha dicho que Esa bicicleta Se queda ahí ya para siempre Claro Es que no me jodas 500 pavos Por sacar una Una bici Sí, una puta bicicleta Sí, sí Claro, es que es decir Me puedo comprar una Cada vez que quiera En algo De las pequeñas Pero joder Ya, ya, ya Pues eso Hombre, yo qué sé Y cuando estábamos todos aquí No había crisis Pues todavía Se podría uno permitir el lujo Porque ahora mismo Tengo que ser la hostia Sí, sí, sí Bueno Y te voy a preguntar Lo de arriba Esto que hay en la isla Es compraventa O No, no, no Concesionario Es un concesionario Pero digamos que tienen Los mismos coches Sí Los mismos coches Que en la ciudad El compraventa Sigue por ahí Pero bueno Es que ahora Igual ni están Están de vacaciones Están un poquito Pero tal Claro A ver quién coño Va a vender ahora Ahora hay una empresa De inmobiliaria Que venden casas Ajá A ver Con cuánto Con mil Me llega Para una casa Sí Sí, sí, sí Yo creo Que Una habitación Ahí al frente ¿Para pepudo? Una habitación Ahí al frente Tal vez te pueden ofrecer Por esos mil dólares Bueno No sé No sé No sé Te dejan Te dejan Entre la casa Te la enseñan Y te sacan La habitación Se ha visto Que si la quieres comprar Diez mil Nos dijeron ahí En el hotel Es que me sale Más rentable Comprar la habitación Que la puedo decorar Tal vez Más barata Más barata Ahí en el En el dynasty La empresa Esta nueva Tal vez Te pueden ofrecer Lo más barato Sí Más barato O algo Una habitación Yo la verdad Que una habitación Pero Para eso No hace falta Bitcoins No sé No tengo ni idea Pero no creo Porque pues No creo que Esa empresa No sobreviva De Bitcoin No creo La verdad Yo creo que No sé Las habitaciones No eh Estuve mirando eso Y me decían Diez mil dólares Y más No pero igual Venden casas Sí Hombre Es claro Voy a llamar A ver ¿Qué me dicen? A ver ¿Qué dicen? ¿Cuál es la casa Más barata? A ver si tiene Alguna por mí Ah pero sí Mira mira El comprovento Está abierto Está abierto El comproventa Ah mira Sí Está abierto Está abierto Pero que va a tener Si es No sé Yo creo que no tendrá Muchos coches Ni muchas motos Y bicicletas y pantos Porque nosotros Aquí en el norte Seamos pobres No quiere decir Que en el sur también En el sur Yo ya vi gente Con Lamborghini Sí No me jodas Tío Es que de verdad Sí Sí Me lo creo Es que Es que me lo creo Pero era muy gracioso El sacarse el carnet de conducir Y ver los taxistas ahí Chorreando babado De todo lo que estaban aprovechándose Sí, sí, sí Los taxistas le están yendo muy bien últimamente Siempre hay alguien que le sale bien la crisis El Emilia está disfrutando como un enano Luego ya Pues se le acabará el chollo Nada Luego ya pues para cuando te despiertas Así un poco abandonado Pero otras cosas O que quieras una limusina Dale dos semanitas Dale dos semanitas Ya, ya, ya Dos semanitas más y ya Eso ya No, es verdad que están En la ciudad macho Está todo el mundo corriendo Para todos los lados Es que están como culos inquietos ¿Verdad? No he visto las patinetas Yo no hay patinetas ¿No hay? ¿No se compra nada en la playa? No sé Es el tema Que es que no he visto nadie con patinetas Yo sí, yo sí Yo sé que he visto Sí, yo también Yo también he visto Sí Sí, en la tienda de ropa de la playa Realmente lo que más hay es huevos Huevos por todos lados El panto este Sí Ah, eso sí ¿Cuánto vales de panto? 5.000, ¿no? 3.500 Ah, 3.500 Ah, que está barato, está barato Claro, por eso está Pero claro, es decir Te gastas ¿Cuánto era el teórico de coche? 150 y 400 Algo así Claro, y era como Venga, por lo que te queda Pa' un panto No tienes más Sí Pero bueno Pues nada Vamos yendo, sí Que nos pille la Sí, sí Yo también Yo también Voy a ir Cerramos aquí Las cámaras Muchísimas gracias Muchísimas gracias por las compras Igualmente Bueno Hasta luego Hasta luego Hasta luego Yo ya me voy Mira ¿Ves? Al final te lo dije Que le vendí Le vendí un pack de 10 ¿Ah, sí? 10 y 10 ¿Lo has puesto? Sí, sí Sí Joder, tío Voy a presumir de ti ahora Al puto Ya soy el vendedor Con más ventas En un día En un día de trabajo Tengo hasta más ventas Que Jack Es que estoy súper cachando Es que voy a hacer captura Espera Tengo un día de trabajo 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 Gracias. Hola, chinito. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Ay, que me había ido. Estaba poniendo guaya. Segundo día y ya ha superado las ventas de Jack. ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. ¿Qué? Nada. Sí, sí, chinito, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Que nada. Ah, el chinito, el chinito. Ah, que yo me voy ya. Venga. ¿Dónde vas? Sí, te veo mañana, luego, más tarde. Oye, te odio. Me vas a salir aquí solo. Oye, de verdad, no hagas nada de eso que hemos hecho esta mañana. ¿Qué cosa? Si trabajas, te quedas aquí. Si no, lo cierras y ya está. No, no, yo por dónde me voy. No tengo ni vehículo, pendejo. ¡Oh! ¡Maggie! ¡Hostia puta! La voy a guardar. Me cago en todo lo que se me vea. No, porque yo no tengo ni para dónde irme. No tengo ni vehículo. Cógete si quieres... Bueno, es que la furgoneta me parece... Es que eso solo lo hacen las ratas. No, no, lo sé. Tú, como tú, perro. ¿Qué dices? Yo también es que creo que me voy a ir a dormir, porque de aquí ya no hay nadie. Sí. No, pero vendrá Roman, ¿no? Imagino. No, pero Roman viene por ahí en dos horas. Ah, sí. Ah, bueno, pues luego. Vete un rato y ya está. Descansas. Me voy a cambiar entonces. Oye, chinito. ¿Vas a comprar o te pego un puñetazo? Y una vez te lo digo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Tú siempre te vienes para aquí. ¿Qué hay acá? Un baño. Un baño. Un baño. Gracias por ver el video.